Vamos a saludar a Diana, que es la nueva promotora de eventos de Fischer Mercedes. Aquí estamos en el Concepcionario San Pedro Alcántara, en sus amplias instalaciones, en la cual hoy hay una exposición de un gran artista, se trata de Yul, nos lo va a definir totalmente Diana. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Enhorabuena por tu nuevo cargo aquí en Fischer, me parece fantástico para una persona tan inteligente, una persona culta, además que vas a dar muy buenísima imagen, así que enhorabuena por este... Muchísimas gracias, bueno, estoy encantada que habéis venido aquí. Hoy tenemos un evento muy especial para la gente exclusiva VIP de nuestra empresa, de F1 IMO Car Gallery. Estamos organizando dos eventos que son diferentes, pero a la vez conjunto. Es la inauguración del showroom de Ditos, que es del diseño interior, y luego tenemos la exposición de los cuadros del pintor ruso Yul Hanchas. Y bueno, el señor Fischer siempre está por el medio, y hemos ofrecido este lugar para esta organización, para atraer a la gente que son clientes potenciales, y bueno, hacer un poquito, empezar el año con la fuerza, con... How do you say that? Pienso ya en inglés. Bueno, y te había preguntado si vas a seguir este 2014, vais a seguir esta línea de exposiciones, de presentar cosas... Exactamente, y bueno, para empezar un poquito el año también, y para dar a la gente un poquito de ánimo, ¿no?, de que el año nuevo que hemos celebrado, y hemos empezado con la inspiración, y con la creatividad, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí, de estar trabajando para el señor Walter Fischer, porque es el trabajo, yo creo que uno de los mejores que yo pude tener, porque es muy creativo lo que me gusta, y bueno, relacionando con la gente es genial. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, gracias. En conjunto con el señor Fischer, del concesionario Fischer Mercedes, se une esta amplia tienda dedicada el espacio a la decoración. Vamos a hablar con su propietaria, que se llama Selfie, y el establecimiento se llama Deditus Design, que, bueno, nos va a explicar cuál es el concepto. Buenas noches y enhorabuena. Felicidades. Hola, muchas gracias. Tiene muchos metros, ¿cuántos metros? Tengo aproximado 200 metros cuadrados aquí, y son objetos de decoración de media alta nivel, ¿no? Tengo aquí objetos un poco más grandes para vías un poco más grandes, ¿no? Yo creo que más el estilo moderno, y cuando alguien quiere que le ayude en su casa, le voy a ayudar a mi paso, y le doy algunos consejos como si puede decorar su casa, su salón o su terraza, o... Claro, porque es especialista en decoración. Y, bueno, pues alguien que no tiene mucha idea de qué se lleva o qué pega más, porque no todas las casas están ubicadas para la luz y que quede bonito. Entonces, vosotros dais ideas. Sí, por eso digo siempre, no solo vendemos los objetos de decoraciones. Si alguien quiere o necesita ayuda, porque tiene una casa muy grande y necesita ayuda de decorar su casa bonita, les ayudo con mucho gusto. Y esa es mi profesión, no solo vender los artículos. Yo soy más cuando... Claro, cuando alguien necesita ayuda y dice, mira, yo necesito un florero, pero ¿qué tipo de flor pongo? Y le voy a decorarlo. O cuando tiene un rincón donde no saben qué se puede hacer. Sí, lo voy a decorar si quiero. Le voy a ayudar, por lo menos. Ya sabéis el concepto de este nuevo espacio. que está ubicado en San Pedro, Alcántara, junto al conocidísimo concesionario Fitcher Mercedes. Enhorabuena y que vaya muy bien y decores muchas casas bonitas, que en Marbella además hay casas preciosas para decorar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.